Suzy, la representante de Portugal en Eurovisión 2014, reaparece en Factor X. La que en su día fue representante de Portugal en Eurovisión 2014, trata de sorprender al jurado y entrar al talent show. Durante las actuaciones de la noche, la cámara ha ido viajando hasta los artistas que continuaban esperando a salir a escena y realizar su audición, y durante uno de esos momentos encontrábamos a una persona que nos resultaba bastante familiar, y era nada más y nada menos que Suzy, representante de Portugal en la edición de 2014 de Eurovisión, que ha decidido presentarse al casting de Factor X. Todavía no hemos podido ver cómo audiciona la joven eurovisiva en el programa, pero en una entrevista admitió que se ha planteado varias veces presentarse a otros talent shows como La Voz pero que no lo ha hecho debido a que cree Buscan a Gente Joven. Esperamos que en la próxima emisión de las audiciones podamos disfrutar de su actuación ante el jurado, un jurado que poco a poco se ha vuelto más exigente debido al alto nivel de los concursantes según va avanzando el programa. Gracias. 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 Gracias.